Nosotros estamos trabajando con emprendedores sociales increíbles, totalmente disruptivos, creando tecnología, biotecnología, y que están resolviendo algunos de los problemas más importantes de nuestros tiempos. Uno de nuestros emprendedores es capaz de colocar plantas eléctricas y postes de luz en cualquier parte del planeta sin necesidad de utilizar ningún tipo de recurso tradicional. Nuestros emprendedores están creando inclusión financiera a través de la reutilización o a través del reciclaje de desechos o reutilización de residuos, de cultivos. Están creando seguridad alimenticia en zonas rurales totalmente aisladas del país. Tenemos emprendedores trabajando en el laboratorio en este momento creando microorganismos capaces de acelerar procesos de recuperación de tierras y compostaje que son indispensables para el desarrollo de nuestro país y para el desarrollo del espacio rural. Uno de nuestros retos más importantes es conseguir inversión en etapa de escala. Estos emprendedores están haciendo cosas increíbles y han salido de la base y han hecho cosas con las uñas. Muchos son ingenieros brillantes y han decidido dejar sus carreras corporativas para perseguir sueños que son increíbles porque están motivados por esa misión y necesitan escalar, pero no tienen a dónde acudir. Nuestro trabajo se enfoca en buscar y apoyar a esos emprendedores y llevarlos hacia escala. Esa escala la logramos consiguiendo aliados, creando mecanismos innovadores de financiación y trabajando muy de cerca con organizaciones que nos puedan ayudar a entender las políticas y la legislación que hace falta en nuestro país para crear un entorno que realmente apoya el crecimiento de esos emprendedores sociales. La coyuntura por la que está pasando el país nos convierte en una especie de laboratorio. Hay tantas urgencias y hay tantas ganas de construir paz, de construir economías nuevas, de buscar oportunidades y empleo. Tenemos la oportunidad de meternos en este contexto colombiano y encontrar lo que realmente funciona, probar muchas opciones, trabajar con muchos emprendedores, encontrar lo que funciona y replicarlo. Gracias por ver el video.